¡Recibimos a Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! Los irrupones, la palabra, Torres y la libertad y amigos venezolanos presentes en el centro. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Guau! ¡Bravo! Uno de los demás siempre tiene una razón que se queda y nunca está si se llama soledad ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos a preparar una cosa, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!